Yo quiero ver quién es Rico de Cuna Rico de Cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Qué es lo que yo soy? Rico de Cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Quisiste matar cigarrillo y alquilar en el cigarrillo este mar Rico de Cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Yo no te escucho Rico de Cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Y qué es lo que yo soy? Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Y si te metes uno de mano, pero al final me quites la foto Soy hijo de... no me hablo de... no me sepa Tengo los míos, yo nunca dos Mi gente está... ángeles que me protegen Donde quiera que voy ellos me siguen Tú persigues bendiciones, a mí las bendiciones me persiguen Soy rico de cuna, hijo de un rey, eres de una fortuna Tengo unción, tengo mi... tengo mi cash Yo soy Natal, mi descendencia no me ha indicapado Pregúntale a Perafil y a Leroy, todos los que son míos ya coronados Sabucó un pan de pesos, tumbando un capo allá en Puerto Rico Y yo he sido alto asustado, porque el chismo pobre pa' que yo fuera rico Me explico, rectifico, por dinero no me mortifico Yo soy real sacerdocio, solo con el real me identifico porque yo soy... Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Qué es lo que tú eres? Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Y qué es lo que yo soy? Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Y si te maté el cigarrillo, y al final el cigarrillo está en moda ¡Vamos allá! Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Qué es lo que tú eres? Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Y qué es lo que yo soy? Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Y si te meto un poco de mano, pero al final me diste la boca El problema de ese caso es que en tu corazón sea lo primero Porque creemos en Dios, pero amamos mucho más el dinero Busca el reino, su justicia, las demás cosas son añadiduras Porque todo lo del mundo pasa, y solo su palabra es la que perdura Por eso antes de echar ofrenda, doy el corazón como ofrenda Porque todo es un Rolex de oro, la salvación es la mejor renda No importa que nadie se ofenda, este tema ni sepa ni aprenda Que el cristiano no debe ser pobre, la pobreza que se ve la reprenda Tú recibe, recibe, por más que recibe, recibimos de quejas Tu familia viaja y de to, y aun así la pinta se te ve vieja Tú me ves en otro nivel, pero no le llega la moraleja Y es que yo manejo dinero, pero al mundo el dinero lo maneja Yo soy Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Qué es lo que tú eres? Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Y qué es lo que yo soy? Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Tú quisiste matar cigarrillos, y al final el cigarrillo estén mal Vamos allá Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Qué es lo que tú eres? Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata ¿Y qué es lo que yo soy? Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Y si te meto un trozo de malo, pero al final metiste la puerta Nadie Lara, from the womb Rico de cuna Señor Pere Lanoi y el Filiz Rico de cuna Argentina, ¿qué es lo que es? Rico de cuna Agroel, ¿qué es lo que es? Rico de cuna Los dominicanos, ¿qué es lo que son? Rico de cuna El pastor Pablo, ¿qué es lo que es? Rico de cuna Toda mi gente y mi fan que apoyen el canto Rico de cuna Nosotros somos ricos de cuna Rico de cuna El único que no es rico de cuna Es Satanás Porque fue derrotado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario Hace dos mil años Y si tú eres rico O rica de cuna Yo quiero que tú me lo demuestres ahora ¿Sabes cómo? Salve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!